con esto me vino mi canal world game w r soy luis pr y nada la gente se quejan de los robots el nuevo pero mire carajo si aquí lo que hay un choro de niños ratas tío que lo único que hacen es campear entiende porque te quejas mucho mucho sé que se quejan de los modos y cosas así de las cosas nuevas pero si para la forma como tú juegas este que te iba a importar a ti si ponen módulo o no ponen módulo tío si yo por lo menos campeo 600 metros pero están esos mongolos que campea de 800 para arriba tío aún siguen usando la mierda de temple que eso salió hace como tres años ya tío dos años no sé cuánto fue tío siguen usando esa mierda de de esto cuando no evolucionan tío mira y por si hay hay muchas maneras muchas cosas que sacar tío o sea ya ya esto no es como antes tampoco que antes se quedaban de los p2i que es cierto lo que tiene opción para comprar los nuevos pero tienen opción ahora para tener la área tío tienen opción para tener área y seguir usando campeo tío no mames tío cuando está la inutilidad aquí de la gente pero después que ustedes vean se quedan de los modos y eso cuando tu forma de juego como que pero tú sabes para que te queda si tu juego es un asco no importa que tenga módulo ahora te paras ahí atrás campeando y ya tío y al daño y ganas plata así no 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 es broma gente lo que hay que decir gente que hay que no va a ser la última ni la primera vez que va a haber que haga cambio gente entiende solamente hay que adaptarse y aceptar lo que hay y lo que no hay encuérdate que como si yo le digo si no hubiese este esto de piso ni comprar no hubiese actualizaciones no hubiese nada nuevo no hubiese mucho no pudiese en lugar entiende porque ellos 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 viven de esto ente de los negocios tienen que aprender eso valletitan puede ser que ahora porque está empezando pero después tu verás que valletitan va a tener que hacer lo mismo eso es ley es ley de juego ente vamos a ver dónde tú vas a disparar hombre ya tío todo espectro con chostra en tío todo digo todo yo lo que veo que todos tienen chostra creo que no te estoy viendo eso sí que pega duro pero la gente la cuestión es que para quejarse mira mira un bus tío contribuye pues entonces pues van a poner módulo que gente que usen como robot como yo y eso que no usan de campeo tenga la opción por lo menos de también ser un poco más fuerte para esos robots que usan camper entiende yo lo veo de esa manera quiere campear pero está bien pues nada es una ventaja por lo que no campean pero le daré esto a lo que no a lo que a lo que no están campeando es así puede ser que yo lo que esté hablando es tontería pero es la verdad gente pero recuérdate que no es el fin es cuestión de seguir jugando ahora mismo habrá módulo de esa forma y después habrá módulo de como se llama para eso va a haber oportunidades para que otro lo vaya a tener después va a salir más oro este otra forma de ganar oro así otra forma de cómo ganar esos muñecos con estilo tallero o algo así yo no sé lo que se crean lo que se lo inventen ah chavales hay que tratar de sobrevivir aquí tío sea como sea hay que tratar de sobrevivir este está mordido que me quiere matar este hecho traen donde que está la chavales este no se fue se fue nada la cuestión es eso gente que que como quiera cuando quise hacer que va ya está pues nada gente yo digo eso ahora mismo pues estamos en un proceso ahora que todo esto igual roba será p2win es un modo que ahora tenemos que aceptar entiendes es un modo a lo cual tenemos que acostumbrarnos no solamente yo tío porque es que yo a pensar que yo compro y a mí me faltan muchas cosas este para subirlo este no nos importa este para subirlo no entiendes muchas cosas que me faltan por subir lo que me faltan por subir incluso como como el láser tank los láser tank a mí aún faltan de subirlo y es mucho lo que pide así que esto será que esto será para que ya tienen a todo el mercado que han tenido la plata suficiente para para mantenerlo recuerda recuerden recuerden que muchos tienen mucha cosa amk2 porque tienen a un robot que son viejos que subieron a amk2 todo el robot se nuevo casi nadie lo tienen a mk2 que es que está bien está bien bruto subirlo para allá arriba cuesta un montón la cuestión es que ahora vendrán eso y si cuestan oro es difícil ganar oro si cuesta plata completar la pelota va a ser una locura entiende este me la suda tío sigue con lo mismo robot y los robots que yo tengo los siguen usando tío la gente y a veces no se dan cuenta que por culpa de ellos es que vienen hay que mantenerse abajo abajo del nivel bueno buena buena me gusta eso me gusta ahora voy a ver cómo mato el bush pero nada gente no se desanimen tío tienen que haber gente que también apoyen gente porque es que hay youtube que son youtube que son petubin pero tampoco veo que le dan por ayudar no le estoy tirando los petubin sabe lo que hay que escuchado como quiera pero hello si decidimos apoyar creo que no estaría mal apoyar a nadie no me trate de buscar hombre al tratar de buscar vas a perder solo te digo eso muchachos hay que seguir jugando y tarde temprano pizones le da por poner este cosa para que otros puedan ganar siempre ha sido así siempre ha sido así entiendo ahora mismo pone eso para los que compren y después van a poner y después va a poner ya tú sabes para la gente que no compren así ellos tienen que sacar dinero de cualquier manera ahora mismo muchos dicen vamos para valletitan pero valletitan ahora mismo le conviene de que pase esto pero recuérdate que valletitan tarde temprano van a tener que hacer lo mismo lo mismo o sea es un texto de empresa de robots que está empezando ¿entiendes? está empezando y nada y que despertaste temprano van a tener que hacer lo mismo lo mismo nada vamos a ver si yo puedo ayudar acá porque aquí aquí está bien porque tienen que pasar por el puente y yo tengo visión para el puente yo tengo distancia para el puente pero nada gente o sea antes digo eso yo sé que no lo digo por mí porque a mí me da igual gente me puedo ir para valletitan invertir en valletitan y seguir jugando ¿entiendes? a mí me da igual eso pero pero también doy la opción de que una va a haber sorteo esto esto siempre me da un mongolo a ti hay que retirar tío diablo tío papi no tiene nada que hacer y es así tengo que ir los de allá lo van a matar yo tengo que proteger aquí que no vaya pasar por el puente ahora ahora activo pero pero ¿comodia? vas te cago que me meto no es para tu casa, hombre ¡Vamos! Pues si gente, solo te digo eso, no se desanimen, siempre va a haber otra forma de juego. Sony tampoco puede dejar que muchos clientes se le vayan y menos para otra clase de juego. Así que es cuestión de seguir y ver lo que sucede. Ahora es movernos. Y tú que habéis robado. ¡Chicos! ¡Pero salta! ¡Ay cabrón! ¡Qué mierda tío! ¡Dale, dale cabrón! ¡Muébete! 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 ¡Que yo me voy a matar! ¡Tío! ¡Cojón! ¡Tío! ¡Cómo carajo! ¡Va a estar un mongolo en el mismo medio tío! Tengo que ser anormal tío, por no decir otra cosa. Da risa gente, gente mongola tío. ¿Cómo carajo tú te vas a estar en el medio? Tío, cuando hay chostra en anormal. ¡Cúbrete tío! ¡No sabes lo que es cubrirte! ¡Dios! ¡Dios tío! Tengo ganas que me maten tan estúpidamente. Pero ni modo. Nada, gente. Suscríbanse, denle like, comenten tío. Díganme si a veces no se molestan de mongolos así también. Que son medio anormal para jugar. Ya tío, ya se te fue. Se te fue el guiso. ¡Dubble kill! ¡Dubble kill! ¡Dubble kill! ¡Vamos! 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 ¡Vayan por la baliza! ¡Hombre! ¡Vamos! Si ponen la baliza desde ahora.. esto pueda bajar. ¡Solver tú también se llevas a tu caliente! no vamos a tomar la vida para no morir ganamos, 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 dime que si, dime que si, dime que si BOOM del bulle gente del bulle lo vieron nada gente, ya que ustedes saben suscríbanse, denle like, comenten vean los videos y nada gente, solamente digo eso, no es el fin del mundo sé que muchos se van a quejar pues es que todo el mundo piensen de irse pero recuerden gente, ya por lo menos con mi canal, si me siguen apoyando siempre van al sorteo, mensuales que aquí a lo que venga esa actualización, ya por lo menos un par de personas podrán tener para comprar, aunque sea uno y seguir comprando mientras esto es hora de que también por lo menos los youtubers que sean son petubin, porque no todos los youtubers son petubin pero por lo menos los youtubers que son petubin chacho, no les cuesta gente y es un mensaje para ellos que después si me quieren escribir que lo hagan, a mi eso me la suda si se molestan o lo que sea tío, pero si son petubin tío, no cuesta ayudar a otras personas que no lo sean yo no sé, con 50 dólares, 20 dólares lo que sea o sea, yo siento que no le cuesta nada y nada, porque también en la vida no se puede ser tan egoísta tío pero nada, cualquier cosa me dejan saber y nada nos vemos en el próximo video chicos y el que me quiera decir algo un youtuber que me quiera decir algo me lo dejan saber y nada cualquier cosa suscríbanse denle like comenten y nos vemos en el próximo video bye